¿Qué es la Cámara de Diputados? ¿Qué está en mis manos? Estoy haciendo una representación digna, considero sin fundamentos los reclamos que hagan, tal vez necesitarían conocernos y me gustaría que también quienes tengan algunas dudas del trabajo que realizo y de la cuestión que me toca hacer y que he logrado también hacer a favor de los municipios, que lo pregunten de frente y que en el momento que lo deseen yo siempre doy mi número telefónico y que me pregunten, hagamos una cita y que lo platiquemos en un lugar. Una mesa redonda así es posible. Específicamente aquí en el municipio de Pinotepa Nacional, ¿cuál ha sido de alguna forma su labor aquí con los ciudadanos de este municipio? Quiero decirles que en todo momento los grupos que se han acercado a nosotros hemos estado ahí para respaldarlos con la gestión. Nos ha tocado etiquetar recursos también. En este municipio nos tocó etiquetar recursos para el puente que se está construyendo de Collantes dos años consecutivos. Eso es como lo más fuerte aquí en el municipio. Pero también en este momento se está trabajando con Fondo Oaxaca, beneficiando a muchas familias de aquí de Pinotepa necesitadas y con microcréditos que están saliendo de Fondo Oaxaca. Y ya se están entregando esos microcréditos y la gente está contenta. ¿Qué era su labor legislativa en este momento? Puedo decirles que estoy haciendo una representación digna. Estoy en todo momento siendo la voz de los representados. No estamos nosotros aprobando leyes que consideramos que no benefician a nuestros pueblos. Y aunque seamos minoría, nosotros en todo momento estamos haciendo responsablemente esas votaciones que en su momento se nos piden. ¿Cree que el partido que representa va a tener nuevamente representación para el próximo periodo que viene? Estoy segura. En dos ocasiones consecutivas. Bueno, no consecutivas, pero en elecciones federales la antepasada y esta que estamos viviendo en este momento se ha ganado por un amplio margen. Oaxaca es de izquierda, la costa es de izquierda. Esperamos que si se da una elección limpia, eso es lo importante, eso es lo interesante. Si se da una elección limpia, si no se da una compra desmedida de votos y que se utilice recurso municipal y recurso federal para que nuestros amigos, nuestros ciudadanos, nuestra gente humilde vote por otro partido, vamos a ganar nuevamente. Cada vez hay más gente consciente, más gente que sabe que solamente se le paga su voto y que está siendo utilizada vilmente y por eso es que ha ganado el PRI. Si no es con esa compra de votos, no tendría ningún municipio, ninguna diputación, ni federal, ni local. Estoy segura que nosotros seguiremos arriba porque la costa es de izquierda. Este distrito es de izquierda. Pero necesitamos elecciones realmente limpias, realmente honestas, de propuestas y de cara a la gente. Yo quiero comentarle a la gente que está viendo este espacio que preguntarles por el trabajo legislativo de diputados pasados. Ni siquiera sabíamos que se puede etiquetar un recurso y que se puede con eso apoyar a los municipios. En ese momento yo se lo digo a la gente, lo hemos informado, que se puede hacer, que hay un recurso federal, que los diputados federales tienen la oportunidad de etiquetarle a los municipios y que yo lo hago sin ver colores. Estamos viendo la necesidad que hay en los diferentes municipios y de esa manera estamos apoyando a los municipios. Ese es el trabajo de los diputados, ese es un trabajo honesto que estoy haciendo, por eso me considero una representante digna de este distrito. Es que esto apenas empieza, que nuestro trabajo por esa lucha de abrir conciencias tiene que seguir, que tenemos el derecho como costeños, como oaxaqueños y mexicanos a tener gobiernos realmente cercanos a la gente, realmente honestos y que lo podemos lograr siempre y cuando no vendamos nuestra dignidad. Gracias por ver el video.